Enamorado Enamorado Porque tú eres como siempre soñé Emocionado Porque en mi camino yo te encontré Iluminado Invitado a la felicidad Enamorado De ti Desde el verano Te adoro, te quiero, te amo, te vivo, te siento, amor, te necesito Te canto, te miro, te sueño, te pienso y te tengo amor, esto es divino Enamorado Como nunca pude yo imaginar Magnetizado Atraído como el hierro al imán Iluminado Invitado a la felicidad Enamorado De ti Desde el verano Dale Jorge Iluminado Invitado a la felicidad Enamorado De ti Desde el verano Te adoro, te quiero, te amo, te vivo, te siento, amor, te necesito Te canto, te miro, te sueño, te pienso y te tengo amor, esto es divino Enamorado 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 de ti Enamorado Enamorado de ti Enamorado 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 Enamorado